Las palmas, arriba, 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 arriba Bueno, bueno Chicas y muchachos Señoras y señores La noche, la noche del sábado En Las Tejas Se ha comenzado para todos ustedes Porque ya aquí Sobre este escenario Están los músicos Esta es la orquesta Que siempre, siempre Acompaña a Seba 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 Arriba las palmas Seba 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 En esta noche espectacular El sábado de Las Tejas Seba 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 Vamos chicos ¡Hola Córdoba! ¡Hola Córdoba! ¡Hola Córdoba! Hola mi Córdoba Hola mi Córdoba Pasamos allá a cumbia Pasamos allá a cumbia Si acuerdan de él Hoy vuelvo a cantarte en mi Córdoba linda Hoy vuelvo a nombrarte con toda mi vida Vuelvo a caminar por tus calles querida Hoy vuelvo a cantarte en mi Córdoba linda Pasé mis canciones por tantas provincias Dejé yo mi alma y toda mi vida Pero sigo siendo mi Córdoba linda Hoy con tu amiga que nunca se olvida De la vieja cañera El parque Sarmiento La cancha el domingo, la chica los bailes Cómo olvidarlo Vengo San Vicente Donde yo he pasado Los mejores momentos Mis años de infancia Cómo olvidarlo Deja Plaza Colón Hoy vuelvo a cantarte en mi Córdoba linda Hoy vuelvo a cantarte en mi Córdoba linda Hoy vuelvo a cantarte en mi Córdoba linda Pasé mis canciones por tantas provincias Es que yo mi alma y toda mi vida Es que yo mi alma y toda mi vida Pero sigo siendo mi Córdoba linda Tu hijo, tu amigo Que nunca se olvida De la vieja cañera El parque Sarmiento La cancha el domingo, la chica los bailes Cómo olvidarlo Viejo San Vicente Donde yo he pasado Los mejores momentos, mi sueño de infancia Cómo olvidarlo Deja Plaza Colón Córdoba Córdoba Diario ¡Ah! ¡Ahí lo va! ¡Ahí lo va! ¡Uno! ¡Dos! ¡Eh! ¡Bueno! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Qué bueno, qué bueno, chicos! ¡Hola Córdoba! ¡Ey, ey, ey! Quiero dormir cansado Para no pensar en ti Quiero dormir profundamente Y no despertar llorando Con la pena de no verte ¡Van las palmas! Quiero dormir calzado Y no despertar jamás Quiero dormir eternamente Porque estoy enamorado Y si amor no me comparte Dormiendo, vivir, durmiendo Soñando, vivir, soñando Hasta que tú regreses Y tendré que ser mis brazos Prefiero vivir durmiendo No quiero vivir llorando Hasta que tú comprendas Que yo sigo enamorado ¡No Satanás! ¡Van las palmas! ¡No! ¡No a ti! ¡No me corazón! ¡No a ti! 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 Prefiero vivir durmiendo, soñando vivir, soñando, hasta que tú comprendas, que yo sigo enamorado, prefiero vivir durmiendo, no quiero vivir llorando, hasta que tú comprendas. Que yo te sigo, que yo te sigo amando. En un cuarto de hotel compartimos la piel, querida, y empezamos a ver que se fue la niñez, ¿cómo dice? Un día, en un cuarto de hotel, en un cuarto de hotel, con el mundo al revés, andando, andando, lo volvimos a hacer, lo volvimos a hacer, una vez y otra vez, temblando. En un cuarto de hotel, el reloj nos marcó, la vida, nuestro sueño murió, en un cuarto de hotel, de día. En un cuarto de hotel, se quedó nuestra piel, herida, el amor es así, que se aleja de ti. Perdona si te amo llorar, perdona si te amo sufrir, pero no está en mis manos. Vamos a cantar, eh, me enamorado, me enamorado, me enamorado, me enamorado, me enamorado, me enamoré, me enamoré, cuando quiera maestro. Vamos a cantar esta canción, que le pertenece a un mexicano, que a mí me gustó mucho y tuve ganas de grabarla, en la cual vendimos casi, casi, cien mil discos, para la compañía de líder. Y dice así, perdona si te amo llorar, perdona si te amo sufrir, pero no está en mis manos. Pero no lo está en mis manos, me enamorado, me enamorado, me enamoré. Perdona si te causo dolor, perdona si te digo adiós. Perdona si te causo dolor, perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te ame? ¿Cómo decirle que te ame? Si me ha preguntado, yo le dije que no, yo le dije que no Soy honesto con ella y contigo, vale Soy honesto con ella y contigo, allá la quiero Si tú quieres, tenemos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferré, ya no te aferré a un imposible Ya no me hagas, ni te hagas más daño Tú bien sabes que no fue mi culpa Tú bien sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar de que lloré como nunca Ya no seguías de mi enamorada Luego te fuiste Y que regresaba, no me dijiste Y sin más nada, porque no lo sé Pero fue así Así fue Yo te brindé la mejor, la mejor de la suerte, vale Yo te brindé la mejor Yo me propuse Yo me propuse Yo me propuse No hablaste Y no vente Y hoy que has vuelto Ya de eso no hay nada Ya no debo No puedo quererte Ya no te amo Me he enamorado De un ser divino De un gran amor Amor, 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 amor Que me enseñó A olvidar Y a perdonar 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahí nace esta canción que dice, porque yo a todo esto mirándola a ella, pregunto, ¿qué pasará por la mente de esta mujer? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos chicos, arriba de las palmas! ¡Arriba de las palmas! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! Algo cruza por tu mente, me lo dice tu mirada Cuando a ti me lo proponga, no podré decirte nada, porque a mí me está pasando y me estoy acelerando Seré tuyo si lo quieres, serás mía en un instante Pero ya, mi cuerpo está por estallar Ya no lo puedo manejar O dice en el lugar que quieras, el que más te guste, el que tú prefieras Pero ya, mi cuerpo está por estallar Pero ya, mi cuerpo está por estallar Ya no lo puedo manejar O dice en el lugar que quieras, el que más te guste, el que tú prefieras Pero ya Ahora Para Teli, para Mariana, cariño No me importa lo que pase, esta mano es prohibido Es mejor haber pecado, que jamás haber querido Porque a mí me está pasando Y me estoy acelerando Seré tuyo si lo quieres, serás mía en un instante Pero ya, mi cuerpo está por estallar Ya no lo puedo manejar O dice en el lugar que quieras, el que más te guste, el que tú prefieras Pero ya, mi cuerpo está por estallar Ya no lo puedo manejar Ya no lo puedo manejar O dice en el lugar que quieras, el que más te guste, el que tú prefieras Pero ya Pero ya Pero ya Dime ¿A qué hora Hacemos el amor Pero ahora ¡Hola! Si no te vuelvo a ver Búscate otro querer No es que sea un cobarde Pero tengo mujer Si no te vuelvo a ver Búscate otro querer Mi vida ya estaba hecha Por eso no puedo ser Estallaré tus labios Sufriré por tu cuerpo Trasgocharé mis noches Pero tengo mujer Me llevo tu sonrisa Se amargarán mis días Este tiempo es importante Pero tengo mujer ¿A dónde están las palmas? ¿A dónde? Arriba Arriba Para Manuel Charito grande Vamos chicos Arriba las palmas Para el movie Vamos a cantar Vamos Si no te vuelvo a ver Si no te vuelvo a ver Búscate otro querer Mi vida ya estaba hecha Por eso no te vuelvo a ver Por eso no puedo ser Si no te vuelvo a ver Si no te vuelvo a ver Si no te vuelvo a ver Yo te recordaré Si no te vuelvo a ver Si no te vuelvo a ver Si no te vuelvo a ver Yo te recordaré Do Black No te vuelvo a ver Si no te vuelvo a ver Un vistazo Un vistazo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 no. ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte! a ver qué tema deja de empezar que tema hago si acuerdan de contigo en la plaza arriba las palmas no se escucha arriba vamos gallito quiero estar contigo solo en la playa quiero estar contigo solo en la arena de lo que me mire si no va a tu beso y también robarte solo una caricia quiero estar contigo solo en la playa quiero estar contigo solo en la arena de lo que me mire si no va a tu beso y también robarte solo una nariz y también robarte solo una caricia quiero estar contigo solo en la playa amor esto era cuando en Córdoba se bailaba así y Córdoba tiene que volver a bailar así no 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 ¡Sigue las palmas ahí! ¡Arriba ya papá! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba ya papá! ¡Arriba ya papá! ¡Ay qué sorpresa! ¡Arriba ya papá! 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 Fue la historia de un amor, como no hay otro igual Que me hizo comprender todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después, ay que vida tan oscura corazón Sin tu amor no viviré Ya no estás más a mi lado corazón ¿Cómo dice? En el alma solo tengo soledad Y si yo no puedo perder Porque Dios me hizo creer Para hacerme su fin más Oiga, mozo, eh A usted le estoy hablando, mozo, venga, 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 eh Sírvame Porque dicen que el alcohol cura las heridas Eche amigo no más, écheme ya Hasta el borde de la copa de Santa Que esta noche de farra y de alegría El dolor que ayer mi alma curaba Es la última farra de mi vida De mi vida, muchachos, que se va Mejor dicho, se ha ido tras de aquella Que no supo mi amor, nunca pareció Yo la quise, muchachos, y la quiero Y jamás yo la podré olvidar Yo me emborracho por ella Y ella, ¿a quién sabe qué hará? Eh, che mozo, muchachos, que todo mi dolor Bebiéndolo de un garicín Y sírame, amigos, díganme Que ha sido por su amor Que mi vida ya se fue Yo la quise, muchachos, y la quiero Y jamás yo la podré olvidar Yo vivo, es cabido por ella Y ella, ¿a quién sabe qué hará? Eh, che mozo, muchachos, que todo mi dolor Bebiéndolo en el garicín Y sírame, amigos, díganme Que ha sido por su amor Que mi vida ya se fue Y sírame, amigos, díganme Que ha sido por su amor Que mi vida ya se fue Ay, cómo duele tu ausencia Él tenía 24 años, yo tenía 25 Él tiene 27 ahora, yo tengo 25 Para el gallego ¡Gallego! ¡Gallego! Para todas las mayores de 30 Que seguro se acuerdan de esta canción ¡Ruego, campeanos! Aún coleccionas discos de parche Chiquirina está permitido Quise cruz En busca de tu libro, un corazón Está faltando el nombre de este amor Te encierras en tu cuarto, acción Te lo imaginas en cualquier lugar En una esquina de tu casa Por la puerta cuando sale Chiquirina 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 Va a ocupar este lugar Chiquirina Chiquirina El amor te llega ya Chiquirina Chiquirina Va a ocupar este lugar Este amor vestido de blue jean Que habita en tu cabeza Que neva Recorre la impaciencia de saber Cómo te llamas y cómo será Te encerras en tu cuarto Y no lo imaginas en cualquier lugar En una esquina de tu casa A ver, canta fuerte la gente, dice Chiquirina, chiquirina El amor te llegará Chiquirina, chiquirina A ocupar este lugar Chiquirina, chiquirina El amor te llegará Chiquirina, chiquirina A ocupar este lugar Para toda la gente del mundo, con mucho amor ¿Cómo era que hacía el monstruo? A ver si se acuerda Chiquilina, chiquilina, el amor te llegará Chiquilina, chiquilina, ocupar este lugar Chiquilina, chiquilina, el amor te llegará Chiquilina, chiquilina, ocupar este lugar ¡Soy el bichito! Chiquirino Chiquirino, el amor estás llegada Chiquirino, Chiquirina, a ocupar este lugar Chiquirino, Chiquirino, el amor estás llegada Chiquirino, Chiquirina, a ocupar este lugar A ver si se acuerda A ver si se acuerda Mira hacia atrás, todo está bien y avanza No hay que dejar nada para mañana Recuerda, trabajo, amor y muchas esperanzas Lo lograré, hay que tener confianza Y avanza, no te detengas y avanza Es fácil ser ganado cuando lo tienes todo Y avanza, no te detengas y avanza Porque es más rico gana cuando comienzas con nada A ver si se acuerda, a ver si te acordáis lo canta un pedacito Este tema lo va a grabar gente ahí en su próximo contacto Ya cantó la primera parte, ahora la segunda parte de la canta encima Detente, te miras de atrás, todo está bien y avanza No hay que dejar nada para mañana Recuerda, trabajo, amor y muchas esperanzas Y no lograr, hay que tener confianza No hay que tener confianza y avanza Porque es más rico gana cuando comienzas con nada No hay que tener confianza Ahora quiero escuchar las palmas ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba ahí! ¡Arriba, arriba, 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 Y dicen el bandido, que dicen el bandido, que dicen chau bandido, las chicas al pasar. Y dicen el bandido, que dicen el bandido, que dicen chau bandido, las chicas al pasar, bandido, 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 bandido. Bandido, 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 bandido. Y bandido, me dicen el bandido, me gritan chau bandido, las chicas al pasar. Y bandido, me dicen el bandido, me gritan chau bandido, las chicas al pasar. Bandido, 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 bandido. Hay una nota que no es... Por ahí va, palmas arriba. Palmas arriba. ¡Arriba, arriba, arriba! Ahora se viene la palma, eh. ¡Arriba, arriba, 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 arriba! No se escuche la palma de las chicas, eh. ¡Vamos que tenemos sorpresas! ¡Leo! ¡Vale! ¡Chu! ¡Chu! ¡Eh! ¡A esa chica! ¡A esa chica no lo puede pagar! ¡Jumice! La gente que está bailando, está bailando allá La gente que está parada acá, haciendo palmas, haciendo palmas Arriba, 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 arriba Arriba la palma Cuida Con esa chica se suba, si ya sale a bailar, ya no la pueden parar Cuidado con su figura ideal, si ya sale a bailar, ya no la pueden parar Ya no la pueden parar No la pueden parar No la pueden parar 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 No la pueden parar No la pueden parar No la pueden parar Cuando yo le diga tres, empezamos a usar palmas otra vez A la una A la dos A la una A la dos Y a las tres Arriba, 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 arriba Arriba la palma Arriba, arriba, arriba Vamos, Coquito Arriba No la pueden parar Que no la pueden parar No la pueden parar Para el Gordo Roque ¡Jurito! ¡Sacalela, sacalela! Que no la pueden parar ¡No la pueden parar! ¡Vamos todos! ¡No la pueden parar! ¡No la pueden parar! ¡Chica! 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 Ahora quiero todo el mundo haciendo palmas Arriba, 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 arriba las palmas Arriba, arriba, arriba Y se viene, se viene Para toda la suena Córdoba Amigo campero Ay, cosita de papá Vamos a cantar, dice falsa Como besito de suena Tú tienes mi alma negra Y el mismo día me jimé Pero tú quieres Pasa, pasa, pasa Como besito de suena Tú tienes mi alma negra Y el mismo día me jimé Y el mismo día me jimé Hoy me has convencido Que nunca me has querido Hoy me has convencido Que nada puede estar Muy arrepentido Te dejo en el olvido Porque yo fui en tu vida Porque yo fui en tu vida Tan solo uno más Pasa, 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 pasa Como besito de suena Tú tienes mi alma negra Y el mismo día me jimé Y el mismo día me jimé Y el mismo día me jimé Arriba, 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 arriba Esta noche es la noche del domingo, estamos en Pergamino, en el polideportivo, hay cositas de mamá, como baila, como goza, falsa, 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 como besito de suegra, tú tienes el alma negra, el mismo diablo, dentro de tu piel, falsa, 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 como besito de suegra, tú tienes el alma negra, el mismo diablo, dentro de tu piel, hoy desconvencido que nunca me has querido, hoy desconvencido que nada puedes dar, hoy arrepentido que dejo en el olvido. Hoy era blanca, camisa colorada, baila con todos y nunca pasa nada, hoy era blanca, camisa colorada, baila con todos y se la duele a casa. Hoy era blanca, camisa colorada, baila con todos y nunca pasa nada, hoy era blanca, camisa colorada, baila con todos y se la duele a casa. Todo la espera, para que baile, todos ya saben que lo hace como nada, la comida no se mueve, tu baila aire, cuando se ríe, se ríe todo el baile. Hoy era blanca, camisa colorada, baila con todos y nunca pasa nada, hoy era blanca, camisa colorada, baila con todos y se la duele a casa. Siguiendo a las cuatro y media de la mañana. Hoy era blanca, camisa colorada, baila con todos y se la duele a casa. Hoy era blanca, camisa colorada, baila con todos y se la duele a casa. Todos le dicen que no se vaya, todos le dicen que no se vaya, que a la salida la llevan en su casa. Hoy era blanca, camisa colorada, baila con todos y nunca pasa nada, hoy era blanca, camisa colorada. ¿Cómo dice color? ¡Qué baludo! ¡Ah! 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 ¡Ahora vienen las palmas! ¡Arriba, arriba, arriba! Los hinchas de Megrano, los hinchas de Megrano, los hinchas de Talleres, ahí va. Los hinchas de Megrano, los hinchas de Megrano, los hinchas de Megrano, los hinchas de Boca, vale, vale, vale. Ahí nos vamos, ¿eh? ¿Qué hora hay, Julio? Ya nos vamos, ¿eh? ¡Pare, pare, 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 pare! Sin antes de irme, muchas gracias. En realidad, muchas gracias. En nombre de toda la orquesta, de toda la orquesta que me acompañan durante hace 14, 15 años, agradezco infinitamente la presencia de mis hermanos, de mi hijo, de Martín, de Germain también. Bien, agradezco infinitamente la presencia de mis amigos, de Córdoba a la Vincha, de todos, un montón de gente que ha venido, en realidad, que me han dado un abrazo muy grande, de Coco, mi hermano más chico, de mis sobrinas. Pues bien, yo sabía que cuando viniera me iba a pasar cosas muy fuertes. Y me han pasado cosas muy fuertes. Estuvo el amigo Norato, que tocó el saxo conmigo hace 20 años. Y bueno, y a ustedes les dejo un cariño enorme, 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 grande, grande, como toda esta casa. ¡Eh! Que Dios los bendiga a ustedes, que Dios me bendiga a mí, que los bendiga a todos mis músicos. ¡Y hacemos palmas! ¡Chuca! ¡Eh! ¡Arriba las palmas! ¡Chuca! ¡Alimba! ¡Arriba las palmas! ¡Eh! ¡Vamos chicos, arriba las palmas, arriba las palmas, eh! ¡Bailando malimba, la vida es viva! ¡Bailando malimba, la vida es viva! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Teresita! ¡Y Mariana me los criaron los mis hijos! ¡Una! ¡La nena es una diablita ahora! ¡Jajaja! ¡Eh! Cuando le diga a Terese empezamos a hacer palmas, eh! ¡A la una! ¡A la dos! ¡A la una! ¡A las dos! ¡A las dos! ¡Arriba! 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 ¡Arriba las palmas! ¡Arriba! 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 Bailando, maripa, la vida respira Bailando, maripa, la vida respira ¡Chico! Bailando, maripa, la vida respira Bailando, maripa, la vida respira ¡Chico! A la una, a las dos, a la una, a las dos De a poquito, arriba las colores, de a poquito ¡Chico! ¡Arriba! Arriba, 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 arriba Le dejo mi gran abrazo A mi compadre, el Alba A Chichí de Desma Que yo sé seguro que la gente que está acá Se lo va a hacer llegar Pues bien, les dejo Le dejo un abrazo terrible, terrible, terrible Porque fue el creador De Negro Seba Ahora sí Sigan las palmas, sigan las palmas, arriba ¡Aguanta en producciones! Y pollo San Juan Un abrazo grande Voy a cantar, voy a cantar Como, donde, donde y cuando Vas a dar a decir que te estoy esperando Como, como quieras Donde, donde puedas Jugando muy por aquí Solo, muy juntito Luego, de aquel vez Me quedé esperando Tu boca no fue Dime para cuando Como, donde, cuando Vas a dar a decir que te estoy esperando Como, donde, cuando Vas a dar a decir que te estoy esperando Ahora sí Sin nada más que nada Para mi gran amigo Santiago Yanola La gente del EV3 que está esta noche Muchas gracias, muchas gracias Muchas gracias, pero muchas gracias Córdoba te quiero Córdoba te llevo en mi corazón Que más puedo decirte Grande Santiago Yanola Que más puedo decirte Córdoba Voy a volver pronto Si Dios y la Virgen así lo decide Sin nada más que decirle Chau, chau, chau Gracias, gracias Que Dios los bendiga Los bendiga A ustedes Y a nosotros también Chau, chau ¡Eh! 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 ¡Buenos hijos! ¡Muchas gracias a todos! ¡No le decimos adiós! ¡No le decimos adiós! ¡Si no será! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta que! ¡Cuando nos volvamos a encontrar! ¡Una vez más! ¡Junto! ¡A todos ustedes! ¡Junto! ¡A todos los amigos! ¡Para qué! ¡Simplemente! ¡Para que simplemente le digamos! ¡Qué! Desde Córdoba, capital República Argentina Desde la Mediterránea Guerra Argentina Córdoba, capital ¡Muchas gracias! Te digamos a todos ustedes ¡Que! ¡Listo fue el show bailar... ¡De... ¡Siva! ¡Siva! ¡El monstruo! ¡Siva! ¡El monstruo! Dile la canción, dime que me ama, que me extraña, que te amo, que te amo, dime, dime que me ama. Con la pasión, con la pasión, con la pasión intacta, 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 con la pas No, 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 no Suerte, suerte Suerte para todo Y esto fue el show de Suerte, suerte 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 Suerte